hola hola muchachas buenos días espero que se encuentren muy bien bienvenidas a mi blog más número 8 ya el día de ayer lo descansé y miren ahí les estoy mostrando que tengo la laptop para responder algunos comentarios pues voy a desayunar unos huevitos estrellados con salsa siempre haces cara y miren muchachas lo que me trajo mi esposo me trajo una extensión de lucecitas de colores muy muy bonitas y las voy a estar acomodando en el frente de mi casa ya van a ver ustedes al ratito porque voy a estar lavando el piso y las paredes y luego voy a estar acomodando estas luces y pues ya se me hizo tarde muchachas ando lavando y limpiando muchas veces no me gusta mostrarles cuando ando limpiando porque no quiero ser repetitiva en eso y saqué la carne para hacerme una hamburguesa de lechuga ustedes saben que me gusta y pues ya es tarde y quiero comer las galletitas que nos comimos con el café miren están bien 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 pequeñitas pero tienen figuras navideñas mi hija no las trajo en las son tienen sabor así como canela se las recomiendo le tocó agüita mis plantas a las que tengo aquí adentro tengo otras que tengo que meter pero primero las voy a lavar porque tienen polvo ya leche a la chiquita que tengo ahí a esa también le puse agüita a la nochebuena mi plantita navideña que tengo ya entonces ya está le toca o sea no le pongo todos los días porque creo que no se riegan todos los días nada más dejo que su tierra quede bien húmeda le corte todas las manitas largas y se está poniendo bien bien bonita es esta es la que tengo encima del refri y siempre que pongo las plantitas ahí encima del refri como que les gusta porque se ponen más bonitas más verdes y y Gracias por ver el video. Y miren ya terminé de comer y ya solamente voy a estar esperando a mi esposo que se levante para darle desayuno a él porque se acostó y no desayunó. Me trajo pistaches porque sabe que me encantan y solamente estoy esperando que el agua de mi boiler caliente para meterme a bañar. Quiero poner esta bluquita que yo ya les mostré que mi esposo me trajo. Y me encantan los pistaches. Y el montón que me he comido ya. Y algo que se me pasó a decirles es que también estoy lavando. Ando bien movidita, bien movidita ahora. También me mola. Y quiero pasar, ya que salga mi hija, quiero ir a Waldo's y a ver si encuentro una pintura que quiero para mi recámara. No sé si se acuerdan que yo le había como pintado una cabecera a mi recámara y luego ya lo pinté azul. Estuvo asqueroso ese color, no me gustó. Yo me quería convencer de que iba a quedar bien, pero no, la verdad no. Y quiero ir a preguntar sobre un color. Es una lata pequeñita la que voy a comprar, bueno la que quiero comprar y si encuentro el color. Entonces quiero que me acompañen a eso. Y voy a andar haciendo limpieza todo el día. Así que por eso es que me quiero bañar y me voy a arreglar para ponerme a hacer todo eso. Hola muchachas, por fin les doy la cara. Voy a hacerle desayuno a mi esposo porque él llegó bien, bien temprano y no tenía hambre. Entonces le voy a hacer un choricito con un huevo. Pero a él le gusta que le ponga verdura. Entonces es lo que voy a estar haciendo. Y ya me bañé. Este es el pantalón nuevo muchachas. Espérenme. Y pues, este es el pantalón nuevo. Y pues los tenis que siempre cargo para andar aquí. Déjense los muestro. Que me salieron bien, bien buenos. Yo ya tengo como unos 4 o 5 años con ellos. Pero miren, de verdad, de verdad, de verdad, están, están nuevos. Yo creo que casi no los, bueno, es que casi no los uso. En tiempo de calor solo uso chanclas. Dame otros tenis. Y pues bueno, vamos a hacer desayuno. Ya mi esposo bajó sus cobijas, miren. Aquí. Bajó sus cobijas para tirarse ahí en la alfombra. Porque no lo dejo que se tiren los sillones. Entonces se tira la alfombra y ahí duerme a gusto según él. Y lo voy a tapar para que la verdura suelte el juguito. Y aquí ya voy a comenzar, mujeres, a limpiar el patio de enfrente. Este como porchecito que tengo. Porque más adelante queremos pintar esta parte. Y pues mi esposo me quiere hacer una mesita para poner ahí algunas sillitas. Y bueno, se polvea mucho también. Entonces tenemos que estar lavando las paredes. Y darle pues una manita de gato. Como les digo, queremos pintar. Que tenemos proyectos para este año. Pero pues todo sería poco a poco. Y por mientras pues a darle una limpieza. Una buena limpieza. Porque como les digo, aquí se polvea demasiado. Entonces tengo que estar haciendo esto. Estar lavando las paredes. Para que queden pues bien. Y aquí pues ya nada más ando limpiando el tubo de las rejas. Y miren, no alcanzo hasta en la parte de arriba. Entonces pues voy a pedir la ayuda de mi hija, muchachas. Y ella sí alcanza muy bien. Pues está muy muy alta. Entonces no ocupo escalera. Ocupo a mi hija que me ayude. Y estos adornitos yo los compré en Waldos. Y voy a estar poniendo estos dos aquí. Y si voy más adelante pues quiero comprar algunas otras cositas. Como les digo, para poner alguna mesita y poner algo. Y aquí anda esta perrita que siempre me anda acompañando. Ella sí, en el día ando sola limpiando. Ella anda adentro conmigo. Entonces y pues aquí anda. Ella no podía hacer falta. Y así fue como quedó, muchachas. Ya mi esposo puso las lucecitas. La verdad quedaron muy muy bonitas. Y ahí en esa área es donde quiero poner la mesa. Y aquí está mi bebé. Ella nunca me deja sola. Y ya ustedes me dicen cómo se les hizo que quedó. Si quedó bien o alguna sugerencia que ustedes me tengan. Voy a estar leyendo todos sus comentarios. Y pues contestándolos también a medida de que pueda. Porque con esto de los blogs más. Como que se me hace más difícil estar como atenta a todos los comentarios. Entonces me voy a estar tomando pues un día, verdad, para estar contestándolos. Yo creo que el día de mañana va a ser ese día. Ayer contesté algunos. Y pues bueno muchachas, nada más paso para despedirme ya. Como vieron, pues ya limpié el frente. Ya le puse las lucecitas. Me encantó. Solamente que yo quería ir a Waldo's a traer algunos otros adornitos. Les decía, quería ir a traer algunos otros adornitos. Porque mi esposo me va a estar haciendo una mesita para poner ahí en el frente. Poner algunas sillitas y cosas así. Entonces yo creo muy probablemente estos días voy. Y también lo que les había dicho que quería ir a buscar una pintura. Una latita de pintura chiquita. Porque quiero pues pintar aquí en mi cuarto. Como la cabecera que yo ya la había pintado la vez pasada. Entonces también a eso. Pero pues el tiempo ya no me alcanzó ahora. Pues lavé, anduve limpiando y limpié el frente. Entonces ahí se me fue todo el día. Pero muy seguramente si voy ustedes me van a acompañar muchachas. Y pues bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y pues ya nos vemos para el video de mañana. Que sería el vlog más número 9 ya. Entonces pues nos vemos mañana muchachas. Bye. Suscríbanse si no están suscritos.